de la ciudad de Filadelfia con incluidos los Juegos Olímpicos porque el rival que va a tener el día de mañana en la cancha de las Águilas de Filadelfia va a ser un rival que si va a poner en juego va a poner en riesgo va a poner en su lugar como está el fútbol mexicano los alemanes pese a su crisis pese a su terrible proceso que fue desde Rusia 2018 pasando por Qatar 2022 con esas eliminaciones prematuras en la primera ronda con todo lo que venía haciendo Hans-Ender Flick como entrenador y que después terminó siendo echado porque perdió con Japón cuatro goles por cero hoy está un joven que dicen que es el revolucionario del fútbol Nagelsmann que es un tipo que pues pese a sus 36 años muy joven pues se parece que es el técnico que puede venir a poner a esa Alemania solvente sin carencia de recursos con un recambio internacional en fin con muchas cosas que están buscando los alemanes pues tiene mucha calidad y por eso está en riesgo el fútbol mexicano porque mostró mucha mejoría contra Gana pero también Gana fue una facha y esto hay que reconocerlo no fue el rival esperado Alemania sí va a ser sí lo va a ser en un lugar donde vamos a ver si la mayoría es mexicana o no porque aquí viven 3.5 millones de alemanes o de ascendencia alemana en toda el área de Pensilvania así que vamos a ver qué sucede con Jaime Lozano el día de mañana que se empeña en jugar con los mundialistas con los mundialistas no con los nuevos con los mundialistas iniciamos fracción en cadena caótico para el ingreso al estadio de las plantas de Carolina hacen un sistema bastante ilógico comprensible de ir frenando a la gente y haciendo que se acumulen que se aglutinen en un muy poco espacio estaban con mucho peligro niños que incluso estaban hasta llorando porque parecía que pueden ser aplastados increíble lo que está sucediendo vaya momentos de desesperación y caos que se vivieron en los accesos del Bank of America Stadium casa de las Panteras de Carolina de la NFL y el lugar en donde la selección mexicana jugará en contra de Ghana este primero de los dos amistosos que tendrá en la fecha FIFA de octubre el equipo que dirige Jaime Lozano y es que se supone que las puertas para este estadio tenían que abrirse tres horas antes de que comenzara el partido es decir seis de la tarde ya que el kickoff está programado para las nueve de la noche tiempo local siete de la tarde hora del centro de México pero después de que poco a poco fueron llegando los miles de aficionados mexicanos a las inmediaciones de este estadio también comenzó a presentarse la desesperación ya que la gente de seguridad no abría los accesos y esto hacía por supuesto que comenzara a juntarse más y más gente en los mismos luego de algunos momentos de tensión finalmente casi una hora después de la hora en que tendrían que haber abierto este estadio comenzaron a pasar algunos de los aficionados mexicanos sin embargo no lo hicieron de la mejor manera empezaron a correr comenzaron a aventarse y esto por supuesto que alertó a la gente de seguridad que volvió a cerrar el cerco lo que siguió provocando algo de caos y mucho retraso en el ingreso al inmueble ¿Cuánto llevan esperando? Como dos, tres horas creo tres horas y cierran y ponen ponen ahí como unas vallas raras sí, verdad sí ¿verdad? enjoy oye, medio caótica la entrada ¿no? ¿cuánto te tardaste en entrar? dos horas dos horas dos horas espera ¿lo valió la pena? pero se están aplastando allá abajo poco a poco la gente de la organización trató de controlar las cosas trató de desahogar los accesos para este estadio porque los mexicanos se atoraron en el primer filtro el que está de la calle al estadio pero después también tenían que pasar el otro filtro el que permite ya accesar por las puertas del inmueble para tratar de ocupar sus lugares en las tribunas vaya momentos los que se vivieron aunque también hay que decir que muchos aficionados mexicanos parece que se conforman con lo que les dan y no exigen lo que pagan ya que esta organización hoy ha vuelto a fallar y los ha hecho no solamente llegar tarde a sus lugares en el estadio sino también correr algunos riesgos con la desesperación que comenzó a presentarse al no abrir las puertas al acumularse mucha gente en los accesos y al comenzar los empujones ¿Cómo les va? Bienvenidos señores ¿Estás muerto de frío? Luis Mucho frío Gerardo Velasquez de León Abraham Guerrero qué gusto saludarles un editorial que nos lleva a la reflexión entonces ¿Qué está haciendo la selección mexicana? porque viene de dar un gran partido de tener certeza de tener claro el horizonte hacia donde va y mañana tendrá frente a Alemania en crisis Alemania también no se nos olvide este test que necesita más que la selección del propio Jaime Lozano para ver si tiene los arrestos y la capacidad para ser entrenador de una selección mayor pero esta Alemania en crisis el mismo sábado ustedes la vieron contra Estados Unidos y al final al final le gana a Estados Unidos o Estados Unidos también está en crisis o cómo calificamos a los de Berhalter ¿no? o sea porque siempre nos andamos midiendo con Estados Unidos y Alemania entonces le ganó a Estados Unidos y bajo la lógica que luego me manejan ¿quién? ¿Verdes? no pues si Gerardo dice que Estados Unidos está mejor a México lo van a golear 6-0 ¿no? tú tienes a ver es que el fútbol no es si Ale gana a B ¿qué va a pasar con C? no digan estupideces o sea la realidad es que yo jamás no he pintado yo lo que he dicho lo que más lo que siempre he dicho y lo seguiré diciendo ¿Estados Unidos es un mejor equipo que México? sí y cuando juega siempre gana Estados Unidos o sea ¿qué demonios no han entendido de eso? ¿o cuántas veces ha ganado México? ¿qué pasó el sábado entonces? no sé qué haya pasado el sábado México a ver lo que está diciendo el provocador porque no es más que un provocador barato no es más que un tipo sin escrúpulos oh es que entonces ¿qué va a pasar con México? si me agarró me agarró ¿qué? ¿no? o sea se ha convertido en un porrista se ha convertido en un pitch franelero de la selección franelero ya ni ni la me botas ¿qué es franelero? es franelero el que le limpia el autobús el que le limpia todo o sea para que estén todos felices yo te voy a decir una cosa México ya se van a chocar junto a ti Luis ya se te matan ¿sí? sí se van a chocar México no está haciendo a ver va a jugar con Memo Choa va a jugar con Gallardo va a jugar con Jorge Sánchez va a jugar con Johan va a jugar con Montes Cachorro va a jugar con Edson va a jugar con Chávez va a jugar con Robo va a jugar con el Chucky Lozano va a jugar con Ormelín Pineda va a jugar con Henry Martin ¿dónde está la estructura de cambio del equipo mexicano? pero ahí yo no le entiendo el punto de que jugó con 10 de los que estuvieron en Qatar salvo Sánchez de titulares contra Gana pero cuántos de esos 10 fueron titulares por ejemplo contra Argentina ¿no? porque contra Argentina ya no está Guardado ya no está Herrera ya no está Moreno que eran los que tú gritabas se tenían que sacar de la selección mexicana pero el hecho de que haya estado Edson Álvarez en la banca ese día por una tarugada de Martino el hecho de que estuviera ahí César Montes también César Montes a ver es de los mejores centrales que hay no no y yo jamás que nunca jugaba con Martino nunca jugaba pero la mayoría pero bueno no hablemos de un recambio de futbolismo de la selección que no existe un cambio no es que vengan unos por otros sino ahora hay cuatro a ver quitados los porteros que es una rebelión de estupidez que vengan cuatro porteros a una selección vamos a estar de acuerdo que hay cuatro jugadores nuevos ¿Quiénes? César Ramón Juárez el el Chino Huerta y Jordi Cortés y todos los demás son Kevin Álvarez Kevin Álvarez no si estuvo Kevin Álvarez ¿en el Mundial? ¿sí? ¿fue Mundialista? ¿sí? ¿en serio? no el que pero es que el que no fue al y también Gerardo Norteaga fue Mundialista sí no jugó ok sería bueno sería muy bueno que estudiaran antes de venir un programa sería muy bueno bueno podemos tener un hierro un error pero está bien así vamos a empezar a a tocar los errores pero yo lo que voy es que los 10 sí o sea y claro pero ni modo que no rescatar de esa selección de Qatar insisto a Montes a Chávez ¿no? a Orbelín o sea ni modo de decir ah ya no como estuvieron en Qatar como fueron parte de Qatar pues ya no sirven a ver yo te voy a yo te voy a poner a ver Luis sí te escucho 2021 México Panamá 2022 México Estados Unidos 2022 México Honduras 2023 México Costa Rica 2023 también México Jamaica 2023 México Panamá y 2023 México Gana ¿qué tienen en común? ¿qué tienen en común qué? esos partidos ah que jugó México eso es uno otra cosa ¿se jugaron en Estados Unidos? no el México Estados Unidos del 2022 fue en el Azteca ah 21 te escuché ¿y qué otra cosa tendría en común? que ninguno de estos partidos recibió gol México y las parejas de tres eran Johan Vásquez y César Montes por eso y César Montes fue titular contra Argentina en el Mundial ¿y cuál es el punto? jamás no te entiendo es información como dice información que cura información que cura a ver ¿hacia dónde quieres llegar con los 10? o sea ¿cuál es el punto? porque lo que quiero llegar es que entiendas México tiene que llegar a hacer una evaluación después de la gira contra Alemania y si México es goleado si México lo sobaja Alemania que puede pasar como puede no pasar claro puede México ganar y sería Nagelsmann enfurecido enardecido el chavillo de 36 años que les gane México imagínate nada más también ojo que pueden empatar pero ¿hacia dónde ibas? a ver ¿hacia dónde ibas? o sea no entiendo ¿y hacia dónde vas? o sea si pierde México ¿qué tiene que pasar? evaluar si hay o no un relevo generacional es lo que quieres decir o que se vayan los jugadores ¿quién se tiene que ir de esta selección? a mi parecer hoy nadie bueno para ti no para mí me parece que sí es una evaluación seria porque si México no le gana a ver si México es sobajado por Alemania insisto ¿estará preparado México para jugar una Copa América? a ver te lo pongo rápido con el panorama que tú pones si México es sobajado por Alemania como tú lo dices ¿ya no tienen que convocar más a Memo Ochoa? podría ser si los errores son de él pues podría ser que sí no a ver yo lo que creo es que todos hemos hablado de la estructura de diciembre para acá ¿no? y de cómo iba a cambiar la estructura sigue siendo la misma o sea cambiar al presidente pusieron alto comisionado pusieron a quién sabe cuántos de prensa quién sabe a cuántos de mercadotecnia quién sabe cuántos de estos quién sabe cuántos o sea cambiar a todos y el fútbol está igual todo pero es que sacaron a los que querías que sacaran yo nada más te digo yo nada más te digo no está igual México recuperó la Copa Oro cosa que Santa Martino perdió por ejemplo por ejemplo ¿no? se recuperó la alegría de jugar al fútbol ve a los futbolistas tú estás en los estadios y lo notas ¿sí o no? no contra los Bequistán perdóname contra los Bequistán no contra Australia no porque estamos en un proceso es que es repetir lo mismo y un proceso es para sí 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 y cuál es la idea mejorar mejoró en relación a esos dos partidos contra los Bequistán y Australia sí de entrada porque ganó o sea si los que nos queremos ver los simplistas ganó ya mejoró ah me estás diciendo simplista no que la jamás vienen muchos el día de hoy bueno si soy simplista estoy de tu lado estoy de tu lado estoy de tu lado entiendo ya no como voy a ir a ver dónde están todos con fentalino ¿cómo se llama? fentalino fentanilo fentanilo voy a ir a ver el fentanilo esas imágenes que han circulado sí 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 para que vean que no es el mexicano nada más ¿no? porque después nada más los mexicanos somos los drogadictos ¿no? no es un mal caqueja a nuestra sociedad pero no desviemos el tema no nos das una respuesta clara Gerardo y lo otro es ok y si gana México y si gana México ¿qué? vamos a festejar tú no no hay que ser tan radicales ¿no? o sea la derrota o la victoria tampoco va a ser la victoria que México salga de su gran crisis que tiene ¿no? que curiosamente la crisis de Alemania inicia con esa derrota de Anteméxico en Rusia 2018 ¿eh? ¿cuántos años llevan los alemanes asumidos en esta crisis ya? cinco años y tú quieres que en diez meses Juan Carlos Rodríguez y Barcís Niega y Jimmy Lozano cambien una crisis de cincuenta años en el fútbol mexicano ¿para qué los trajemos? pues sí para cambiar el rumbo pero no lo puedes cambiar en diez meses Gerardo ¿no? ¿cuánto tiempo se necesita con tu experiencia tan profunda? no a mediano plazo tiene que ser diez años cuarenta años cinco años un año diez meses once o sea ¿por qué dices tantos lugares comunes tan estúpidos? es que no se pueden diez meses ¿en cuánto tiempo se puede? a ver la primera y lo voy a repetir y te lo vuelvo a repetir la Copa América tú eres tú eres Juan Carlos Rodríguez la Copa América será la primera evaluación y llegas con Emilio Azcárraga y le dices Emilio tengo tanto tiempo o sea ¿cuántos meses? ¿cuántos años? ¿cuánto tiempo para cambiar el fútbol mexicano? ¿cuánto? ¿cuánto te dirías tú? yo le pediría para cambiarlo radicalmente por lo menos ocho años o sea siete para que en el 2030 realmente veamos un fútbol mexicano diferente siete años y ahí mismo con objetivos a mediano o corto plazo el corto plazo y es la Copa América Gerardo ahí va a ser la gran evaluación hoy sí lo de Alemania pero la Copa América va a ser la gran la gran prueba para Juan Carlos Rodríguez un gran reto inmediato que se va a jugar con Panamá o con Honduras una clasificación a la Copa América que ya sabemos que es de chocolate porque si México sale eliminado seguramente va a ir a la Copa América también o sea es un chocolatote así gigante entonces van a tener una prueba de ida y vuelta ¿no? seguramente favoreciendo como siempre la CONCACAF a México cerrando en México ¿no? ¿por qué favoreciendo? si por favorece la CONCACAF o no me digas que cuando juega en la Copa hay una lógica Gerardo México puede ser mi finalista de Nations League Panamá fue finalista mejor rankeado y Panamá fue finalista y Panamá fue finalista pero está bien lo benefician perdón por interrumpirte a ver México Panamá ¿quién quedó más lejos de la Nations League pasado? si vas a sacar ese argumento otra vez ahí está ahí está tu ahí está tu ignorancia plena lo favorece o sea así como tú te quejas de las estas teorías de la conspiración contra el América pues estás haciendo lo mismo con México ahora mismo o sea no estoy haciendo nada si lo estás haciendo y que yo digo que estoy diciendo que ya dejen de tirar fuetes o sea ganó México a gana una facha de equipo luis lleva lleva una semana de franelero de la selección tu bronca es con Luis nada más y contigo y con el mundo o sea no pasa nada no vengas a tirarnos bronca acá esa bronca este terminenla ¿quién es el que vivió aquí? Benjamín Franklin y con Rocky Balboa o sea necesitamos a Gerardo que analiza estoy analizando a ver perdóname pero yo lo único que estoy diciendo es lo que realmente ha pasado están saliendo de la escuela aquí los niños se me quedan viendo con una cara diciendo este maldito vejete porque está gritando en la calle exacto es que no entiendo por qué grita porque se me antoja porque se me pega la gana para ser sombra estamos dialogando así mira porque se me pega la gana porque se me pega mi reverenda maldita gana ¿cuál es el problema? entonces México tiene que ser evaluado no por franeleros ni por bufanderos ni por este tipo de gente tiene que ser realizado con gente seria que diga lo que está pasando y lo de gana fue un rival de muy poca monta sí o no sí cómo cambias porque como ganó como ganó como ganó yo les dije ustedes me vendían la gana para el equipo de Jaime Lozano o sea no existe ningún crédito para el equipo de Jaime Lozano o sea todo es porque el rival era una mierda sí exacto yo lo dije Gerardo sí sí lo dijiste dije pero antes México lo aprovechó México lo entendió México hizo buen partido pues de eso se trata el fútbol Gerardo también o sea no siempre vas a no siempre Brasil tiene por qué jugar a la perfección en algún momento la va a cagar y el rival lo tiene que aprovechar pues sí así lo ha pasado con Brasil eternamente pero bueno porque si no te recuerdas también fue eliminado por Marruecos ¿no? ¿no? también fue eliminado por México y en Marruecos ¿qué dijeron? no pues sí la selección no qué suerte tuvo de que Brasil fue una facha ¿no? ¿qué fue Marruecos tú a quien eliminó a Brasil ya no me acuerdo sí hoy perdiste el debate Gerardo está bien lo perdí vamos a una pausa pero también lo que estás perdiendo la compostura ¿por qué? no espérate porque tú eres el típico de los lugares comunes tú eres el güey que viene a Filadelfia en lugar de ir a no sé a Germantown o ir a un lugar así interesante vas a ver la escalinata de Rocky no ni existió no ha ido no ha ido tenemos que ir corre 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 y llega y llega arriba Rocky ni existió y lo ponen como un monumento nacional vean cosas importantes de la historia de Estados Unidos ahí está ¿dónde? a ver no existió Rocky ¿cuándo peleó Rocky Balboa? contra Apolo peleó en la 1 en la 2 luego en la 3 entonces también es que además es el fenómeno me extraña ¿por qué es tan importante? porque recuerda que en plena Guerra Fría fue ese significado boxista claro es una película es como si dijeras que Chava Iglesias existió hay muchos hay muchos no existe uno muchos imagínate tú saliste en Puebla imagínate en Puebla que hubiera un monumento a Chava Iglesias así es el de Rocky bueno tú saliste en Pachuca pues sí no porque fui ahí fue un personaje de ficción no no es cierto no no es cierto los juegos jugaron con una facha de equipo dijiste te digo ahí hiciste un cameo eso se llamó un cameo no un cameo es cuando sales inesperadamente no no un cameo que sales siendo tú ahí saliste no te pusieron este Gerardo Fernández no no te pusieron este ya iba a decir otra cosa pero no este no verdad uy mejor regresamos no te pusieron 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 que no fue tu hermano no te pusieron no te pusieron tú perjame el amigado bien el dueño vamos a al lugar original en esta ciudad de Filadelfia donde se crean los famosos Philly Cheese Steaks que hay dos están peleando ahí la originalidad que si el uno es primero, que si el otro pero vamos a Llenos que es el que mejor ranking tiene la historia de los Philly Cheese Cheese Steaks no lo dije bien en este barrio tan bonito tan popular y tan peligroso pero bueno vamos a ver dice que es de minutos 30 y es el bueno el Geno antes hay otro que dice South Philly Bar and Grill el bueno, aquí venden galletitas el bueno es el que vamos a ver, el Geno Steak es el que está hasta la madre de gente en medio de aparte en domingo aparte en la zona que parece, de verdad parece que estamos en Tittapalapa me mato ni si tapalupa, no? no pero vamos a ver, este es el Geno Steaks the best the one and only no hay que hacer una cola de no se cuanto tiempo voy a hacer pero bueno llevo estante no se cuanto dura la cola no se lo haré a ver la cola la cola te has la cola la cola la cola de de Gracias por ver el video. 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 Estamos hablando de 24 dólares. Es bastante caro, pero muy bueno. Vamos a ver. Una fiesta el día de hoy, una watch party para ver el partido de los Jets contra las Saglas de Philadelphia. Y la verdad es que totalmente lleno. Bueno, hoy fue un día de mucha información. El estadio de las Águilas de Philadelphia, que también, hablando de Ghana, que era una facha, las águilas son otra facha, perder con los Jets. Oye, ese es híbrido, ¿no? ¿Ese estadio es híbrido? No, el estadio no es híbrido, el pasto es híbrido. El pasto es híbrido. Sí. Oye, vamos a escuchar a Nagelmann, ¿les parece? Y a los alemanes, ¿qué dijeron hoy? Y a los de México, no? No, eso es después de la pausa, maestro. Ah, muy bien. Nacional coach Jaime Lozano, que también es muy joven, ¿qué piensas de su trabajo? No, no, no lo conocí en un personal, pero en el final, cuando veamos los juegos, es el idea de un juego de la build-up. He intentado enfocarse en empujar el ballo lo más rápido que el oponente hacía, y intentado ir a la segunda bala. They are really good in counter-pressing. They do not have a lot of turns in ball position. They do not try to have 20 minutes ball position in their own half, because they want to play in the second ball. They play a lot of diagonal passes, and it's a quick movement towards the opponent's goal. It's not that easy to defend. They are very aggressive, I think, in a positive way here as well. You want to see an aggressive team, and I think the last couple of games were good games off of Mexico, so at least tomorrow I get to know him in a personal way, but at the moment I just can analyze how his team performed on the pitch, and that's well. Most of the coaches speak how different is managing a national team to a club level. If you could share your experience on how has it been for you, and correct me if I'm wrong, because this might got lost in translation. You mentioned that you wouldn't do as many substitutions for this game against Mexico. What led you to take that decision? May I answer the second question first? I think it's important for a team to get some rhythm. I mentioned before in German, so it's not easy for you to understand, or I don't know if the interpreter did it the perfect way. Just kidding. Just kidding. It's important to get rhythm. It's important that we have some players on the pitch who get linked to each other. They get used to each other because they do not have a lot of games with each other, because they all play in different clubs, so at the end rhythm is an important topic. And also when you have two games in such a short period of time, you do not have a lot of training sessions to see the players who did not play from the beginning on Saturday. They are now at the moment in the perfect shape to play on Tuesday. So at the end, when they perform well in the game, normally as a manager, you do not have the idea to change a lot. There will be some changes because it's important that other players also get rhythm. But there will be some changes also perhaps in the halftime, not only from the beginning. So you have more opportunities as a manager to do some changes, not only from the beginning. I know that the players always want to start. And for the feeling, it's always a big difference if they play the first 45 minutes or the second 45. But at least for a manager, it's not a big difference because they play 45 minutes and you see them 45 minutes and they have a chance to show the best performance in 45 minutes. But at least I know that all the players are more upset if they come to the game when it starts the second time. What was the first question? Just remember, please. Ah, yeah. I'm not that experienced as a national coach, so I do not have a lot of experiences. Just my first week with all the players. But at the end, I think it fits perfect to me because in the club, it was always like that, that the media and the people around said that there's a kind of problem that I do not talk that much and that often with my players. Perhaps they have a lot of ideas to deal with and it's not that easy. So as a national coach, I have to shut down a little bit the ideas. It should be a bit easier for them so I can improve and work on this topic. And also a big topic as a national coach is to have some meetings with the players and some speeches with the players. And I talk to nearly every player this week, sometimes one hour or 45 minutes. So a lot of time to talk to them. So it's also a big topic where I can improve. So I think for me, it fits perfect. And at the moment, I feel really comfortable. I was impressed how quick all the players do the things we do in the training pitch and sessions. So we have a good movement in the game. We adapt in a quick way. So I'm happy at the moment. You know it by your own. If you win, it always feels good. If you lose, it always feels not that good. So let's keep on winning. Then I always will have a perfect feeling as a national coach. Thank you. As she said, Lozano is the youngest coach that Mexico have in too many years. And you are the youngest coach for Germany in nine decades. In your experience, these decisions for what helps to the teams, Germany and Mexico, to get out to the hardest moment that will live in the few years. There was a lot of time when Makira was confronted with the question because of my age. So I think the Mexican coach is the same situation. At the end, I think it's not the right way to talk about the age and not to think about it. The most important thing is that you can catch your players that you have for ideas. Your players are convinced in so they can develop. And at least the players just want to win games in their clubs and also in the national team. The most important topic for them is to develop. But at least in the national team, the most important topic is not to develop because they do have a lot of time to develop in an individual way. They just want to win the games. So you have to find an idea which fits to your players, an idea where they feel comfortable with, an idea so that they are convinced in you and your coaching stuff. That's an important topic. And I try to do that. And I think my colleague, my recent colleague, I try to do it as well. And at the end, we all want to be successful. And I think we both want to start with that tomorrow. I think сво입니다. Thankfully, this is how we say it. That's the Elterners have come here,Ilyes and at Pensylvania. In Philadelphia. This is one of its places the most representative, the League of Cricket setting. Where they just see it usually they're not just to play cricket, church, but also Realitarian сеям. Sociales, bodas, bautizos, etcétera, lo hacen en esta región. Pensilfanisch son los alemanes que llegaron en el siglo XVIII y XIX aquí a Pensilvania. Son las casas en Germantown donde muchos de los alemanes viven aquí en Filadelfia, en una parte bastante céntrica de la ciudad donde se han asentado y donde aquí tienen su gran comunidad. Calles adoquinadas, casas perfectamente construidas al estilo de Múnich, de Frankfurt, de cualquier ciudad alemana. Estados Unidos cuenta con aproximadamente 50 millones de ascendentes alemanes que han venido desde toda la historia de este país y de los cuales 3.5 millones de la colonia alemana están asentados en el estado de Pensilvania. Por eso la razón de hacer el partido contra Alemania aquí en Filadelfia. Y van a venir muchísimos para acá, muchísimos. ¡Qué hermoso es este lugar! ¡Qué bonito lugar! ¿Por qué? Porque es bonito. A ver, a mí me gusta porque tiene personalidad. Me gustó más charlo, pero bueno. Tiene personalidad, tiene historia. ¿Por qué ellos niños no traen chamarra, nena? Y ustedes son viejitos ahí. Es cierto, ¿eh? Creo que sí traen chamarra. No, por ejemplo, a mí va un chaval que no. Pues sí, pues salen de la escuela y caminan dos cuadras a su casa. No están haciendo un programa de televisión aquí una hora y media. Ahora que llegue enero, febrero. Mira, acá están las mamás, están recogiendo a sus niños. Salen de la escuela y se meten en la camioneta o al coche calientito. ¡Sí, tengo corazón, mire! Ahí están, ahí están, mira, los niños gritando. Hola, diles. Hola, hola, hola. Oye, ahora que llegue diciembre, ¿te acuerdas de mí? Mira, ahí va Abraham atrás de ti, güey. Ahí va Abraham. Ahí va Abraham. Ahí va el coche. ¡Ah, salúdame, salúdame! ¡Abraham! ¿Qué vas a ir a dejar? ¿Ya cambiaste de empresa? Ya, lo corrieron de UPS. Ya sabes que nosotros le doblecamos a todo. Le doblecó hasta, ahí también doblecó. Hasta en esa, hasta en esa. O sea, no dudes que de repente llegue con Amazon el güey a tu casa, pero... A tres que luego nos voy. Oye, Gerardo, hay una comunidad alemana muy importante aquí en Filadelfia. Ya lo acabamos de ver, la nota. ¿Qué no le estás pendiente? Es que... Ah, sí, tienes razón. Después de Nagelsmann fue tu nota. Muy bien hecho, por cierto, ¿eh? Te felicito. Y me tardé toda la mañana para la nota más intrascendente que he hecho en mi vida. Toda la mañana. Tres horas nos tardamos. Imagínate. Pero esa faceta de BombiBand me gusta. Muy bien. Vamos a felicidad. Vamos a escuchar a Lozano, ¿no? Es usted a Jimmy Lozano que hoy habló. ¿Qué dice? Pues siempre los resultados ayudan. Ayudan. Pero lo comentaba, contra ganas también. Creo que a mí me dejará tranquilo en la medida que sigamos creciendo en el funcionamiento dentro del campo. En la medida que aprovechemos nuestras oportunidades, que sepamos qué hacer cuando tenemos la pelota, que sepamos cómo buscar modificarnos a ellos y defendernos de la mejor manera. A mí eso es lo que más tranquilidad me da. Evidentemente, estamos aquí para sacar buenos resultados. Pero el resultado más importante, lo digo en serio, para mí es noviembre. Ayer vamos a hacer todo lo posible por hacer nuevamente un mejor partido de lo que hicimos con gana. Por aprovechar esta bonita oportunidad, este bonito reto de enfrentar a Alemania. Y sí, seguramente que es el más difícil porque ya vimos de lo que escapa, ¿no? Tuvieron un bache por ahí los alemanes. Se van por un técnico que, como bien dices, ha hecho las cosas bastante bien en cualquier lugar que ha estado. Y ahora le toca debutar con Estados Unidos haciendo un excelente partido. Sí, claro, lo vimos, vimos el partido. Sabemos, sabemos de una potencia Alemania, es indudable eso. Que vienen con, iniciando un nuevo proceso con Ayerman, que es un técnico muy agresivo para obtener el valor. Que ahora ha modificado un poco. Se busca también tener muchísimo tiempo en la pelota. Busca mucho el tercer hombre. Busca mucho también llegar por fuera. Y evidentemente tiene jugadores con mucho desequilibrio. Y sí, claro que lo hemos visto, lo hemos analizado. Seguramente como él también nos habrá visto. Y esperemos el día de mañana seguirnos preparando. De cara a lo que, para nosotros lo más importante, que es clasificarnos a la Copa América. Pero tenemos un bonito reto el día de mañana. Y seguramente habrá un ambiente también muy bueno para nosotros. Sí, pues evidentemente el rival tiene una gran expectativa. No es fácil enfrentarte a este tipo de selecciones. Para nosotros es importante. Tenemos un único recuerdo del Mundial de Rusia. Pero sabemos que cada partido es distinto. Que también son muchos los jugadores que estarán nuevos en el terreno de juego. Pero sobre todo eso. Y la atmósfera siempre que venimos a Estados Unidos a jugar. Creo que la atmósfera, la energía que se siente desde un inicio es muy buena. Con ganas se notó. Esperemos que, pues sabemos más bien que mañana también va a ser algo muy similar. Porque la gente esperará un gran partido de las dos selecciones. Lo que pienso es que tenemos tres grandes delanteros. Sin duda alguna en su club, el que mejor momento pasa es Santiago Jiménez. Indudable. Porque siempre yo dije que venía de una lesión. Y que se ha perdido el arranque de su equipo. América va en primer lugar. Está haciendo bien las compras. Regresó de la lesión y empezó a hacer goles. Y después, sí, aunque Raúl no ha tenido la posibilidad de marcar. Pero está haciendo las cosas muy bien. En la última concentración yo lo que decía es que en dos partidos hace tres goles. Pues también es de mucho valor para nosotros. Entonces, estamos probando. Es lo que decía. Lo que más nos importa, sin duda alguna, es seguir creciendo en este proceso. Que en noviembre se clasifique directamente a la Copa América. Y después vendrán otros objetivos inmediatos. Pero esta concentración es para eso. Es para ver las opciones que vamos a tener. Cómo nos comportamos. Y para mí es un orgullo tener a estos tres delanteros. Si los hice pensar que yo había dicho que iba a sacar el de mejor momento. O que para mí el de mejor momento es Raúl. Bueno, yo creo que los tres pasan un gran momento. Sobre todo por estar con nosotros. Uy, qué mal la pasó Chivas. 88 mil personas fueron al Rose Bowl. La máxima entrada le hizo el fútbol en Estados Unidos. Más que en la final del 90. Más. En el mismo estadio, por cierto. Claro. Pero ya no son las Chivas equipo para México. Para la América ya son un fracaso. Pero sí necesita hacer algo, Paunovic. Porque ya lo reclamos también de la gente tan fuerte. Me pone muy nervioso tantas sirenas. En verdad, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. A ver, si están llevando a una emergencia, tienen que perder la sirena. Exactamente. Bueno, pues tienes razón. Tienes razón. Es una falta de respeto ahora que haya una emergencia. No, güey. Claro. Se está quemando el edificio y se van a ir. ¿Me deja usted pasar, por favor, señor conductor? No. Claro. Es más falta de respeto que estés en medio de la escuela de los niños. Ahí tratando de robarle sus dulces. Se disputó el fin de semana de clásicos en Estados Unidos, en donde tanto el América como Tigres salieron victoriosos en suelo norteamericano. El Clásico Nacional vivió un ambiente espectacular en el Rose Bowl de Pasadena, California, ya que más de 80 mil personas, en su mayoría de chivas, asistieron a una nueva edición de la rivalidad más importante del fútbol mexicano. Tanto el Guadalajara como el América mandaron lo mejor al terreno de juego y en un ambiente con bengalas y música a lo largo de todo el partido, el equipo de André Yardine se llevó a la victoria con marcador de 2-0, tras dos golazos de Julián Quiñones. Por otro lado, Tigres se llevó también el triunfo en el Clásico Regio que se disputó en Houston. El equipo campeón del fútbol mexicano derrotó 2-1 a Rayados, con goles de Fernando Gorriarán y Ossiel Herrera. Este fin de semana, tanto Chivas como Tigres regresarán a la actividad en la jornada 13 de la apertura 2023 de la Liga MX. El Guadalajara visitará Puebla el viernes a las 9 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc, mientras que el equipo de Robert, Dante y Boldi se enfrentará este sábado a Cruz Azul a las 9 de la noche en el Estadio Universitario. ¡Gracias! 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 Y al regreso nos vamos a volver a encontrar aquí porque le vamos a dar su apoyo, su recompensa a todos, a todos. como Ana Gabriela lo planteó, ya se estableció un mecanismo según el cual lo que se recupera por actos de corrupción, lo que se confisca a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco, todo eso se utiliza para dos acciones y se procura que todos reciban ese apoyo y un poquito más a quien está en medalla. ¡Gracias! 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 Ya tenemos lo que les vamos a entregar. ¡Gracias! 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 Así las palabras del presidente y también estuvieron presentes los abanderados que fueron tanto Karina Esquer como Carlos Sanzores, obviamente con este orgullo de representar a México y también de recibir un apoyo económico importante. ¡Vamos a escucharlos! En Lima fueron mis primeros Juegos Panamericanos, los recibí de la mejor manera porque obviamente estaba con los nervios de que era mi primera competencia y el saber, porque ya en ese tipo de competencias ya sabes contra quienes te das porque te acomodan con el ranking y todo. Y quedé en bronce porque en semifinales me tocó contra un competidor que es medallista olímpico y es un muy buen competidor. Di todo de mí, pero en esa competencia pues se dio la superioridad y experiencia de competidor de Cuba. Entonces pues bueno, este evento que viene que es en Santiago, pues sí tengo las expectativas de superar ese resultado. Finalmente cabe señalar que la delegación mexicana ya está haciendo estos viajes a Chile, en donde van a estar arribando 640 atletas mexicanos y cerca de mil personas, ya si juntamos a entrenadores, directivos y parte del staff que estarán presentes para que México pueda tener una gran participación y soñar y sobre todo aspirar a superar lo que se hizo en la última justa, en donde México quedó en tercer lugar. Así es la información desde Palacio Nacional, compañeros. Fuerte abrazo. Bueno, pues ahí veíamos ya el abanderamiento para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, que van a arrancar el viernes, ¿no? El viernes arrancan, ¿no? Los abanderos y el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Una imagen que ya veíamos cuando se acercan las gimnastas, ¿no? Que trajeron del reloj con el conflicto que se está dando allá. Sí, más de 600 atletas, bueno, más de 600 personas en la delegación, ¿no? México fue tercer lugar en Lima y buscarán repetir, pero bueno. Exactamente. Bueno, ya nos vamos, Choyerri. ¿A dónde? A despedir, ya. Ah, bueno, adiós. Y veas, ¿por qué veas? Cada que pierdes Chivas veas qué hace. No aparece, no aparece, no aparece, no aparece. ¿De la arte o qué? Yo creo que fue al psicólogo. Yo creo que sí. O al proctólogo, no sé cuál de los dos. Y disfruta más. Bueno, adiós. 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 Adiós.